Boca enfrentará a Fluminense y volvemos con las comparaciones, quién está mejor, pero no en cuanto a equipos, sino en cuanto a sus figuras. Hoy es el momento de repasar, Fabio o Chiquito Romero, quién está mejor. Gracias a la información de Opta tenemos las principales estadísticas y todo el análisis para poder distinguir a estas dos figuras de la mejor forma, de la manera más exacta. Si es que el fútbol nos permite eso, porque ambos disputaron 12 partidos y están muy parejos. Chiquito sumó 34 atajadas, mientras su par brasileño 36, un promedio de casi 3 por encuentro para ambos. Mientras Fabio es especialista en tiros desde afugra del área, con 19 frente a 14, Romero lo supera en atajadas dentro del área chica, con 20 frente a 17. Boca con Romero recibió apenas 5 goles, Fluminense bastantes más, 11, con Fabio en el arco, lo cual hace que el porcentaje de atajadas de Chiquito Romero sea significativamente superior, porque le da un 87.2% frente al poco más del 76% que suma Fabio. Además, Romero sumó 8 vallas invictas frente a las 3 de Fluminense con Fabio. El gran arquero fue uno de los pilares de Boca para alcanzar su final número 12 en la historia de la Copa Libertadores, un certamen que obsesiona a todo hincha. Atajó 6 penales en total, 2 para eliminar a Nacional de Uruguay, 2 contra Racing y 2 frente a Palmeiras. Personalidad, serenidad, calidad en el arco, el finalista del mundo en 2014 sorprendió incluso a aquellos que no bancaban su llegada al equipo. Fabio tiene 43 años, una extensa carrera, es ídolo de Cruzeiro, siendo el jugador con mayor cantidad de partidos disputados en ese club, 977 encuentros totales, pero tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia de Cruzeiro, fue que en 2022 llegó a Fluminense. ¿Será el arquero más veterano en ganar la Copa? Bueno, Boca y Romero buscarán evitarlo. Uno de los duelos más importantes a atender en esta final de Copa. ¡Gracias!